Tiempos sin tiempos, suspiros, suaves caricias, amados lejanos, se enlazan en corazones diamantinos, danza la luna a lo lejos, resplandece el sol en llamaradas, lentamente se suspenden los alientos, enrosados, dorados, mezclando azules, pieles rozando casi la aurora, suave terciopelo, lluvia de diamantes adornando sus cabellos y en un giro sutil de ojos esmeraldas, las pestañas sombrean sus mejillas, colocando un vejo de misterio sobre su boca, espléndida de rojos desafíos, Diosa sale plateando sus costados en mariposas azules en su corcel de luces, regalando a la noche maravilloso espejo para ensalzar la joya, que cubre los espacios donde se encuentra el gemido de todos los placeres, amante sol se enlazó con su amada luna, en estallidos de llamaradas magentas y aguas azules, cacheron las perlas plateadas de selene, en una lágrima celeste irradiando amores, corazones alados se desplazaron suaves, abrazando a su amado, dejando una estela de dorados plateados, girando espacios, magia esplendorosa, danza cósmica, regalo de los cielos a la madre, en su corazón de amores, girando estrellas sobre los coronarios y entre el sol y la luna, eternos amantes solitarios, nace el niño rojo, nace el nuevo humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!